Hola y bienvenidos a el especial de Halloween. En este vídeo hablaremos sobre la serpiente más grande que ha existido en la historia de la tierra, Titanoboa serrejonensis, la boa titánica del serrejón. Como su nombre lo indica, sus fósiles fueron encontrados en la mina de carbón del serrejón ubicada en el departamento de la Guajira, en Colombia. Aunque esta zona es principalmente conocida por su ambiente desértico, anteriormente estaba cubierta de una gran selva similar a la selva amazónica. Su largo era de 15 metros y poseía más de una tonelada de peso, convirtiéndolo en un verdadero monstruo. A pesar de su tamaño y de su aspecto aterrador, se cree que su dieta era principalmente pisíbora, aunque de vez en cuando comía cocodrilos o tortugas gigantes. Es una serpiente constrictor. Esto significa que mata a sus presas envolviéndose en ellas y apretándolas hasta asfixiarlas o romper sus huesos. Como ya lo mencioné, Titanoboa es la serpiente más grande conocida hasta la actualidad. Con su descubrimiento, despojó a la anterior portadora de este título, Gigantophis. Ahora podremos observar algunas imágenes del proceso de la figura de Titanoboa. Como siempre, lo compararé con otras figuras. Aquí tenemos a una persona, para que nos demos una idea del gigantesco tamaño de Titanoboa. También tenemos a Megalania Prisca. Y por último, Archelón, la tortuga más grande que ha existido. Ya para finalizar, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse para conocer a más especies del pasado. Nos vemos en otro video.